Hola, en esta lección vamos a diseñar el logotipo del nombre de nuestro grupo de música rock. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es, a través de la plataforma Pinterest, buscar nombres de grupos de rock. A partir de ahí buscaré también logos y me voy a hacer una selección dentro de un nuevo tablero de todos los logos que me gustan. Para ello simplemente tienes que darle a Save en la parte que pone el pin y después de eso crear un nuevo tablero que tenga el nombre, por ejemplo, de logos. De esta forma los tendrás todos archivados. Observa varios logos que te gusten y guárdalos. De esta forma tendrás bastantes fuentes de inspiración para después crear tu propio logo. Como ves, hay logos de todo tipo. Algunos de ellos tienen dibujos, otros de ellos simplemente son la tipografía con algún elemento personalizado, etc. Lo que tienes que ver es lo que quieres transmitir con el logotipo de tu grupo y a partir de ahí inspirarte, sacar ideas y buscar qué es lo que más se ajusta. Ahora vamos a buscar fuentes que sean gratuitas para poder descargarnoslas y a partir de ahí hacer la composición de nuestra tipografía. Dentro de todas estas tipografías que tenemos disponibles, vamos a buscar aquellas que se ajustan más al estilo de música que nosotros queremos. Por ejemplo, letras más rotas o con manchas a mí me interesan mucho más que otras que sean más curvilíneas. De esta forma estaré explicando bastante más al espectador cuál es el estilo de música que a mí me interesa. No quiere decir que vayamos a quedarnos con la tipografía que estemos seleccionando. Después vamos a modificarla en Photoshop y vamos a recrear nuestra propia tipografía y nuestro propio logo. Una vez hayas terminado, instala todas estas tipografías en tu ordenador. Ahora, dentro de un archivo de Photoshop, lo que voy a hacer es colocar el nombre de nuestra banda y a partir de ahí ir creando copias en las cuales aplicaré diferentes tipos de tipografía. De esta forma voy a tener una amplia selección de tipografías posibles que pueden valer para nuestro grupo. En mi caso voy a decidir que no voy a utilizar un elemento extra como puede ser, por ejemplo, un dibujo aparte o algo así, ya que como voy a crear una ilustración no quiero que se sobrecargue demasiado. Tómate todo el tiempo que necesites. Hay muchísimas tipografías que puedes emplear para tu lluvia de ideas. Ahora lo que tienes que hacer es seleccionar todas las que te gusten, como si son 5, 10, 20 o 30. Los procesos de selección normalmente suelen ser un poco lentos, pero esto es bueno porque hace que tu mente se abra a muchas más posibilidades. Si podemos elegir entre 10, es mucho mejor que poder elegir entre 3, porque de esta forma estaremos inspirándonos en muchas cosas. Después ya haremos la selección de lo que realmente nos gusta y de lo que no. Bien, una vez que ya tenemos todas las tipografías seleccionadas, lo que voy a hacer es colocarlas y ajustarlas en el lienzo, todas ellas para que podamos verlas por separado y así realizar bien la selección. Una vez están todas compuestas en el lienzo, con rojo vamos a seleccionar aquellas que más nos gustan. Para ello podemos poner un tic, un punto, lo que más te venga. Una vez tengamos seleccionadas las tipografías que nos interesan, vamos a colocárnoslas en orden y que se vean bien en el lienzo para poder estudiarlas. Como ejemplo de cosas que podemos hacer para darle rollo es seleccionar algunas letras y hacerlas más grandes o más pequeñas. En este caso, como la X de Christmas es bastante vistosa, podemos hacerla más grande o más pequeña para que resalte dentro de toda la tipografía. La del medio no me interesa demasiado porque creo que se ve poco lo que quiere decir nuestra palabra. Así que voy a quedarme con estas dos. La idea que tengo es coger la X de una tipografía y aplicarla en la otra. Esto es una buena idea, ir mezclando tipografías y ver qué es lo que puedes sacar con la mezcla de varias. Para crear un buen diseño del logotipo a base de una palabra, es interesante que no nos quedemos con algo ya predefinido, sino que nosotros creemos a partir de varias cosas. Aquí tenemos el diseño básico de nuestra tipografía. Lo que vamos a hacer ahora es pintarla a mano. Esto no quiere decir que vayamos a copiar, sino que en una capa nueva vamos primero a bocetar con el lápiz con una opacidad bajita cuál va a ser la tipografía definitiva de nuestro logo. Yo voy a basarme en la que ya tengo arriba, pero voy a darle algún toque personal. Habrá elementos que les haga un poquito diferentes o más hacia mi estilo. Puedes basarte en otras tipografías para realizar este proceso. Modifica todo lo que necesites. Por ejemplo, con el lazo puedes coger algunas de las letras, hacerlas más grandes, más pequeñas o cambiarlas. Ahora bajamos la opacidad de nuestra capa y en otra nueva, con el 100% de opacidad de nuestro pincel, vamos a hacer el rótulo de nuestra tipografía. Como ves, estoy rompiendo un poco la línea por fuera de la misma forma que la tipografía que tenemos arriba. Así le damos un estilo más punk a nuestro diseño del logo. En esta fase puedes jugar todo lo que quieras. Disfruta experimentando formas, diferentes tipos de línea, etc. Para que así quede tal y como a ti te gustaría y muy personalizado. En una nueva capa, lo que voy a hacer ahora es añadir algún pequeño detalle dentro de las letras para que quede todavía más vistoso. Repito, yo estoy haciendo solamente un diseño a la hora de hacer un diseño final, pero puedes hacer varios si no tienes muy claro lo que quieres y después elegir e incluso mezclar entre ellos hasta llegar a la idea concreta que vas a definir al final. Esta sería la tipografía de nuestro logo terminado. ¡Estupendo! Ya tenemos el logo de nuestro grupo de música. Ahora, en la siguiente lección, vamos a inspirarnos un poco en personajes antinavideños para dar el diseño de nuestros propios personajes dentro de la banda. Espero que te haya gustado esta lección. Nos vemos en el siguiente vídeo.